Señor que en el cielo está, tu reina, tu grande amor, a ti te ofrece alabanzas, oh humilde mi corazón. A ti te ofrece alabanzas, oh humilde mi corazón. Señor quiero junto a ti estar con eternidad. Te ruego mi Dios me ayudes a andar en tu voluntad. Te ruego mi Dios me ayudes a andar en tu voluntad. Hoy gracias te doy Jesús, porque curaste mi mal. Llevando mi error allá en la cruz me diste la libertad. Llevando mi error allá en la cruz me diste la libertad.